Vamos a informaros sobre un curso que se va a iniciar en la Casa de la Juventud el próximo 2 de marzo, con una duración aproximadamente de dos meses, porque finaliza el 3 de mayo. Un curso que va a dotar a los desempleados de Linares. No tienen por qué tener conocimientos, entiendo, en materia obligatoriamente, conocimientos informáticos. Un curso que va destinado para desempleados y que, dentro de las competencias digitales que ahora mismo, como sabéis, aquí en Linares, a través de nuestro centro de competencias digitales de Renfe, otras empresas que se han instalado recientemente, como Grupo Iman y como Incibe, como sabéis, estamos en contacto también con ellos y universidad, pues hace que sea muy atractivo. Agradecer una vez más a la empresa ADECO que ponga al servicio a los desempleados de Linares esta formación. Una iniciativa, como no puede ser de otra forma, que fomentará el empleo en este colectivo. Y está enmarcado dentro del programa Marketing Digital e incluido también en el programa Tu Carrera Digital del Fondo Social Europeo, en red.es, entiendo. Yo, sin más, porque creo que lo preceptivo y lo oportuno es que la gente se informe de cómo acceder a esta formación. Le voy a pasar la palabra a Samuel. Genial. Bueno, bueno. ADECO fue adjudicatario en uno de los contratos de formación para el empleo de jóvenes en el sector digital, a través de Red.es, que es entidad adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. El proyecto se llama Tu Carrera Digital y tiene dos principales objetivos. El primero es formar en competencias digitales en algunas de las profesiones más demandadas ahora mismo por el sector. Y, en segundo lugar, y muy importante, acompañarle en la orientación laboral de cara a la búsqueda de empleo para que ya haya una inserción real. Es importante que dejemos claro que pueden participar todos los jóvenes que no estén trabajando ni estudiando, que tengan entre 16 y 30 años y que estén inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Si no están inscritos, tienen la opción de inscribirse sin problema. Lanzamos esta edición de marketing digital confiando en que va a tener buena acogida. De hecho, ya hemos comenzado a recibir solicitudes. Lo vamos a desarrollar en la Casa de la Juventud desde el 2 de marzo hasta el 3 de mayo, de forma presencial, con horario de 8 a 2. Entonces, todos los que estén interesados pueden acceder a la web, que se llama www.tucarreradigital.com. Ahí van a encontrar la forma de inscribirse. Y, a partir de ahí, les contactaremos desde la oficina técnica para acompañarle en el proceso de selección. Tenemos también con nosotros a Adelén, que es nuestra directora de ADECO en Jaén. Y, bueno, como os decíamos, nuestro principal objetivo, una vez formado, es el acompañamiento en la orientación laboral de cara a la búsqueda de empleo. La formación TIC, digamos, las competencias digitales puras, sí que será presencial de 8 a 2, como decimos. Son ocho semanas, porque nos pilla la Semana Santa en medio. Y luego hay un módulo de empleabilidad, que es súper importante. Son 30 horas que se realizan de forma virtual, a través de una plataforma. Y, al finalizar, es cierto que tenemos la orientación laboral, que, bueno, pues tendremos las dos opciones. Son tres horas de un taller grupal y luego nueve horas, que cada uno de los alumnos tendrá como sesiones individualizadas, individualizadas, con un orientador especializado en el sector digital, ¿vale?, que es la forma de concluir todo el proyecto con ese objetivo de la inserción. Entonces, tendríamos las 230 horas TIC presenciales, las 30 de modalidad virtual para empleabilidad y las 12 de orientación laboral, que en principio serán presenciales. Comentar que desde la oficina de ADECO, pues pretendemos, una vez que finalice el programa, aunque no va a hacer falta, porque yo creo que las competencias que adquieren los alumnos, pues hablan por sí mismas, pero, bueno, acompañarlos en la búsqueda de empleo. La ventaja yo creo que tiene esta formación es que les da acceso a ofertas de empleo, tanto en la provincia como, diría, a nivel nacional e internacional, porque se trata de una formación muy demandada y que se puede hacer, pues, también desde la opción de teletrabajo, lo cual, pues ayuda a que nuestros jóvenes, pues se queden en la provincia. Entonces, bueno, pues simplemente lo he dicho, daros las gracias y que sepáis que desde ADECO, pues vamos a ayudarlos en lo posible para que esa formación, pues también redunde en lo importante que es lo que se busca, que es que los alumnos, pues, encuentren un trabajo. Aparte de, como ha comentado Samuel, pues el acceso a través de la web del programa, simplemente quería dejar claro que llamando a la oficina de ADECO Jaén, que no voy a dar el número porque se busca fácilmente en Google, poniendo ADECO Jaén, pues también les podemos informar del programa y quizás sea más fácil que quedarse con el nombre de la web. Simplemente eso, pues que muchas gracias por ayudarnos y por apostar por los jóvenes de vuestra ciudad. Gracias. 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 Gracias.